Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Bake or Die y tal y como veis por el título del vídeo y por la portada hoy os traigo un nuevo haul de Shein Home la verdad es que estoy bastante adicta últimamente a las cosas de decoración de Shein y es que si lo llego a saber, empiezo antes a mirar esta aplicación o página web porque de verdad que es que hay de todo y a súper buen precio y para la casa de campo me viene ideal porque aunque parezca mentira, después de casi tres años aún nos van faltando detallitos y cositas así que bueno, hoy os traigo un haul de decoración y hogar muy enfocado a las tendencias de otoño, a las cosas más para esta temporada si seguís mi canal y si seguís específicamente los vlogs semanales que hago todos los domingos a las 7 de la tarde, os los subo en esos días y os enseño un poco cómo voy avanzando con la casa de campo habréis visto ya que yo ya decoré de otoño pero me faltaban algunos detallitos y es que me tenían que llegar algunas cosas que os voy a enseñar precisamente en este haul así que bueno, antes de empezar, como siempre que hago un vídeo en colaboración con Shein os recuerdo pues las cosas que me hayan dado en cada momento a veces me dan códigos de descuento, otras veces me dan códigos de búsqueda de hecho en el último vídeo de Shein que fue un haul también de decoración os dejé un código de descuento por si queréis verlo pero en esta ocasión lo que me han dejado es un código de búsqueda que ya sabéis que es muy muy sencillo de utilizar simplemente tenéis que o bien bajaros la aplicación de Shein que yo os lo recomiendo o si no directamente en la página web de Shein ponéis en la barra de búsqueda, introducís este código que os voy a dejar por aquí subtitulado le dais a buscar y os saldrán listadas ya directamente todas las ofertas y todos los descuentos disponibles no solo de los productos que yo he cogido sino de muchos otros la verdad es que hay auténticos chollitos así que yo os lo recomiendo muy mucho que lo miréis de la misma manera que sepáis que también en la caja de información del vídeo os voy a dejar listados por aquí abajo todos los enlaces de los productos que yo he adquirido por si alguno os interesa pues podéis entrar directamente y además del enlace os dejo también la referencia por si queréis introducirla en el buscador pues también os sirve pero bueno no me entretengo más y vamos a empezar y yo creo que vamos a empezar fuerte con un producto ah por cierto os quería decir la camiseta que llevo ahora mismo también es de Shein que esta camiseta me encanta, me chifla es de Friends, es muy muy guay del capítulo aquel de cuando Joey se entera de que Rachel y Phoebe ya saben lo de Mónica y Chandler, bueno es muy guay la tenéis también en algún haul que os hice de Shein este concretamente creo que lo tenéis en un haul del mes de abril así que por si lo queréis buscar y está muy bien además justo creo que no sé si fue ayer o creo que no sé si fue ayer no sé si fue ayer o ha sido hoy pero es el 30 aniversario del primer episodio de la emisión del primer episodio de Friends madre mía estamos ya un poco viejunos yo me acuerdo perfectamente en el año 1994 que tenía yo 10 años así que imaginaros pero bueno que no me entretengo aquí con cosas que a lo mejor no os interesan y vamos ya con el haul y como os decía vamos a empezar fuerte con un producto que tengo muchas ganas de ver que tal ha llegado así tal cual todo embalado en una caja la verdad que bastante bien me he traído por aquí unas tijeras para poder abrirlo y os voy a enseñar lo que es tiene muy buena pinta desde luego en la web parecía muy guay vamos a ver si cumple las expectativas que yo me imagino que sí bien, súper bien embalado que me va a costar abrirlo y todo pero bueno no os preocupéis que tengo ya maña abriendo paquetes y voy a ser rápida para no aburriros aquí mientras abro el paquete sí, efectivamente a ver ya está vale, os enseño cómo llega protegido porque creo que también es importante que lo veáis como veis viene todo en esta caja pero en lo que son las esquinas y los perfiles viene como con trozos de porexpan para que no se dañe y además es que incluso ah, perdonad si os da dentera ups veis que las esquinas vienen también súper bien protegidas así que perfecto mirad es una mesa plegable o sea todas las cosas de muebles muebles vale que esto yo más que un mueble lo considero más como un accesorio pero bueno sí que es cierto que no deja de ser una mini mesa me han salido de muy buena calidad me habéis visto coger algunas mesitas pequeñas y de momento bastante bien de hecho para el próximo pedido he cogido una estantería porque creo que está bien poder enseñaros ese tipo de productos también y bueno pues como veis es una bandeja mesa que tiene unas patitas que son así plegables tú esto lo abres y te lo puedes poner encima pues si estás en el sofá o en la cama o lo que sea te lo pones así y puedes desayunar en la cama o trabajar en la cama hacer lo que tú quieras o si haces algún tipo yo que sé iba a decir manualidad pero sonaba un poco raro lo de decir que haces manualidades en la cama bueno ya me entendéis que si necesitáis una mesita para hacer alguna cosa estirados o a lo mejor estáis convalecientes o lo que sea pues puede ser una muy buena opción y me ha parecido chulísimo la verdad esto bastante interesante y por el precio que tenía es que además se abre y se pliega súper bien muy cómoda no pesa nada y oye para tenerla guardada ya veis que ocupa poco espacio y está bien oye porque nosotros últimamente ya no hacemos tantos desayunos en la cama pero me acuerdo cuando no teníamos a las niñas que Gabri sí que muchas veces me traía el desayuno pero bueno esto nosotros sí que solemos hacer desayunos en la cama sobre todo en el día de la madre en el día del padre en épocas así en fechas muy concretas o en navidades por ejemplo así que pues nada esto me va a venir muy bien o para cuando alguna de las niñas esté malita lo que sea pues que se pueda entretener mejor y vamos ahora con otros productos he cogido bastante textil este mes a ver qué os parece pero vamos a empezar con un mantel que es tan bonito o sea cuando lo vi dije necesito este mantel para esta época creo que además es un mantel muy versátil porque yo lo voy a poner ahora para otoño pero creo que también os puede servir perfectamente para primavera verano pero es así como de rayitas ¿veis? este sería el estampado son rayas os lo voy a enseñar bien porque os lo estoy enseñando del revés son rayitas muy finas en color blanco bueno más bien en un color crudo y luego otras rayitas en un color marroncito y tiene como estos flecos que son como de macramé bueno no es macramé es como un hilo más fino pero el color me recuerda mucho al macramé y es precioso lo teníais en varios colores un montón de medidas que es una cosa que me gusta mucho de Shein que los manteles los tenéis en infinidad de medidas no solo los manteles sino lo que es el textil de cama también en un montón de tamaños así que está genial me ha parecido precioso este mantel así que nada yo lo he cogido bastante grande porque mi intención es utilizarlo en la mesa de fuera que además viendo como va últimamente el tema del clima me da la sensación de que no sé lo mismo estas navidades nos toca hacer la comida de navidad en el jardín como hace hoy vamos dos años haciendo la comida de navidad en el jardín así que bueno y en la misma línea he cogido unos salvamanteles o individuales o pues no sé le llamo a la gente de varias maneras he cogido estos que son como de ratán creo que se llama o bueno no sé yo es que siempre le digo esparto a esto pero no sé si es que la palabra esparto ya no se llama tanto o es que yo estoy errada pero bueno mirad son de este tipo wow huele a esparto que no veas huele a esparteña esto huele a esparteña que tira para atrás pero bueno tienen un montón de modelos de este tipo de salvamantel o de individuales y lo mejor de todo es que puedes escoger hasta el diámetro o sea yo cogí un diámetro concreto que creo que fue no sé si cogí el de 28 centímetros o el de 30 pero los tenéis o más grandes o más pequeños que me resulta súper útil y mirad qué bonito esto además suele ser carísimo en las tiendas porque yo he ido a otras tiendas físicas y a lo mejor por uno de estos ya te están cobrando 6 euros y este pack que era de 6 me salió súper económico así que os lo recomiendo muchísimo que lo miréis son todos pues iguales ya veis y creo que podría quedar súper bien combinado con este mantel la verdad es que me gusta muchísimo yo creo que luego a lo mejor para comer hoy monto una mesa así bonita y así os lo puedo enseñar todo bien pero me ha parecido una auténtica monada así que bueno pues lo dicho si os interesan este tipo de de manteles o individuales en Shein tenéis muchísimos os he ido enseñando a lo largo de los diferentes vídeos que he hecho de Shein os he enseñado muchísimos y en el próximo pedido he cogido otros que ya veréis son una fantasía eso ya para la próxima pero bueno he cogido también otro mantel de cara a este a esta temporada de otoño que creo que puede quedar también muy bonito este quizás es un poco más clásico en el sentido de que no deja de ser como un cuadro son como muy grandes pero a mí me ha recordado mucho a los cuadros Bichy y bueno viene ya veis súper bien también en su bolsita zip y este está fantástico me parece muy chulo este que sepáis que también lo teníais en un montón de colores creo recordar que estaba en marrón en negro en un crudo en este verde no sé si estaba también en rojo ahora no me acuerdo bien pero en los anteriores que os he dicho sí que estaba porque los estuve mirando yo me lo cogí en este azul o verde turquesa yo creo que es más un verde turquesa pero quizás en cámara lo estáis viendo más azulado es un color tipo como el de la camiseta que yo llego está muy bien cosido la verdad mirad las costuras y tal están bien hechas y este creo recordar que era de los que repele al líquido así que fantástico porque esto pues a mí me interesa muchísimo que sea así como repelente del líquido porque si no luego es un poco follón y así te ahorras estar teniendo que lavarlo tan tan a menudo si repelen los líquidos es menos probable que se te manche y también lo he cogido bastante grande porque pues ya sabéis que mis mesas del jardín son muy muy grandes y yo lo que hago también truquito que a lo mejor ya lo hacéis todas o todos pero yo lo que hago es que los manteles que tengo así muy grandes cuando quiero comer en la mesa de dentro del salón de casa que es bastante más pequeña pues los plego por la mitad y los pongo así como plegados y así pues me ocupan menos y los puedo utilizar pero bueno este muy chulo vamos ahora voy a ir mezclando un poco porque si no si os enseño todo el textil de golpe me da la sensación de que se hace un poco aburrido pero cogí también esto porque no sé si os acordáis que yo en su día ya cogí aquel jarrón tan chulo de Shein ya os digo os voy a ir insertando imágenes de todo porque ahora mismo me pondré a decorar con esto y quería poner algo que fuese un poco más otoñal para esta temporada y encontré esto que la verdad es que salía muy bien de precio y me ha parecido muy mono lo único es que veo que esto suelta un poco de como que deja un poco de residuo en la bolsa ha soltado un poco de pelillo así que bueno tendré cuidado para no liarla mucho pero veis que suelta un poco yo creo que lo veis en imágenes si hago así me estoy llenando yo pero bueno como va a estar quieto en un jarrón no pasa nada es un ramito así en un color naranja tostadito con algunos tonos de amarillo muy mono vienen bastantes ya veis aquí que es que quiero recordar que esto eran 60 si no me equivoco pero si entráis en el enlace lo veréis y salía baratísimo entonces esto ahora lo colocaré en este jarrón que os estaba comentando y os inserto imágenes y el jarrón también está muy bien me ha gustado mucho como ha quedado eso os lo enseñé hace dos o tres hauls creo y salía también muy bien de precio por si lo queréis mirar así que bueno esto para decorar ahora en otoño me va a venir genial y yo he tenido muy muy buena experiencia con todo lo que son flores plantas así artificiales de Shein porque parecen bastante a pesar de ser artificiales parecen bastante verdaderas o dan bastante el pego porque suelen ser más bien de tela y no tanto de plástico así que bueno pues muy recomendado también vamos ahora con unas fundas de cojín que ya os avisé que me tenían que llegar más y me viene perfecto porque si visteis mi último vlog sabréis que me faltaba una funda y que se me había quedado el cojín que suelo poner en la butaca del salón un poco raro como descombinado no quedaba muy bien con el resto de fundas y vi que tenían este pack que si no me equivoco son cuatro fundas y son de estas de terciopelo tipo como las que yo ya tengo ahora mismo y me han gustado un montón además estaban súper baratitas y lo bueno de estas es que me van a servir también para la cama que quería aquí cambiar un poco el rollo de las fundas de la cama me van a venir perfectas yo creo que la que voy a utilizar para el sillón va a ser esta porque sí que es cierto que las otras están muy chulas pero tienen colores más tipo como tienen este azul pues esta yo creo que es la que me bajaré abajo es un color así como bronce o cobre o dorado como le queráis llamar la verdad es que es un poco doradito son de terciopelo como os digo muy muy gustosas por detrás es este color así crudo y tiene como estos ribetes van como ribeteados en el otro color entonces por ejemplo estos si los pones todos juntos quedan muy monos por aquí veis que están como ribeteados en dorado por delante son en azul por detrás diría que son todas no todas no hay dos que son en crudo esta sería en azul ribeteada en crudo y luego por detrás en así cobre y luego esta sería por aquí en este color por aquí más oscurito y ribeteado en azul la verdad es que el pack es monísimo me ha gustado un montón mirad son estas y para el precio que tenían estaban súper bien vamos a comprobar el tema cremalleras que ya sabéis que siempre me gusta comprobarlo para ver que realmente funcionen bien y perfecto abren y cierran perfecto así que muy bien son de muy buena calidad muy gustosas yo creo que aquí arriba pondré las que son más en color azul que es lo que más bonito me va a quedar con lo que tengo ahora por aquí arriba y estas dos ya las aprovecharé lo mismo aprovecho tres aquí arriba y esta ya os digo esta me la voy a bajar sí o sí al salón ahora la pondremos lo que haré será echar a lavar todo esto y en cuanto que esté seco que aquí se seca enseguida porque hace bastante aire pues ya empezaré a decorar vamos ahora con los últimos dos productos creo que sí que ya solo me quedan dos y son para la cama ambos y os va a encantar o sea lo primero que he cogido ha sido este plate que mirad el color o sea puede ser más bonito voy a abrirlo y así os lo enseño pero es un plate monísimo la verdad viene como al vacío mirad ha sido abrir la la bolsa y ha salido todo como disparado entonces yo el invierno pasado cogí otro plate que iba iba combinado con unas fundas de almohada y me fue súper bien o sea cuando llegó aquí el frío es que aquí hace muchísimo frío por la noche en invierno ya os digo que lo mismo puedes estar haciendo la comida de navidad en el porche un 25 de diciembre al sol en manga corta que después te metes en casa y a partir de las 7 8 de la tarde te empiezas a congelar es como Hannah Montana tienes lo mejor de los dos mundos pero bueno el invierno pasado estuve utilizando por primera vez en mi vida desde que era pequeña porque yo creo que desde casa de mi abuela nunca había tenido un plate o edredón que aquí le llamamos edredón de toda la vida y ya os digo teníamos la funda nórdica que teníamos una funda nórdica doble o sea de estas que van como abotonadas y puedes poner la de entretiempo y luego la de invierno teníamos puestas las dos y aún así utilicé el edredón y no me sobró así que bueno pues he cogido este y tiene muy buena pinta mirad además lo que me ha gustado mucho es que lo puedes poner tanto por este lado que es en crudo como si lo quieres poner por este lado que es en plan cuadraditos también o sea cuadraditos de estos tipo bichi y es monísimo es enorme y esto para vestir la cama creo que va a quedar precioso yo creo que ahora haré la cama que quiero cambiar las sábanas ya solo las he tenido una semana en realidad pero es que aquí una semana tampoco es una semana porque como venimos como tres días a la semana o así pues en realidad o a lo mejor venimos un día suelto o lo que sea pues no duermes aquí siete noches pero bueno yo creo que las voy a cambiar ya y así ya lavaré todo esto y os enseño como queda pero mirad que chulo y me gusta mucho eso de que se le pueda dar la vuelta porque además por el otro lado la costura se ve más como de rombos veis que aquí también es de rombos pero al tener los cuadraditos es como que no se intuye tanto y creo que va a quedar muy bonito y luego también que creo que además esto combinado va a quedar precioso he cogido otra funda nórdica que además esta me ha gustado mucho porque creo que puede servir depende de que cojines le pongas y como lo combines creo que puede servir tanto para primavera verano como para otoño invierno me ha gustado mucho el rollo y mirad es que además es de estas y mirad es que además es de estas que te sirven dobles porque son de una forma por cada cara o sea tiene un lado que es en este verde preciosísimo y luego por este lado es con este estampado de florecitas pero que tiene un montón de tonalidades también así como en naranjita amarillo y verde con lo cual si lo quieres combinar con pues por ejemplo con esto es lo que os digo o sea yo creo que esto va a quedar muy mono junto a lo mejor ahora decís hay dos estampados y tal pero yo creo que esto bien arreglada la cama va a quedar muy bonito ahora lo veremos porque la voy a hacer para que lo veamos esencialmente y mirad vienen las dos fundas de almohada como siempre y luego viene también por supuesto la funda nórdica que os voy a enseñar porque lo que os decía también por el otro lado es verde por un lado de flores y por el otro lado en verde muy muy bonita y esto me ha parecido chulísimo la verdad es que soy muy fan de todo el textil de hogar de Shein me gusta muchísimo así que bueno ahora lo lavaré todo lo coloco en cuanto que se seque y os lo muestro bien pero bueno que hasta aquí el haul de Shein creo que no me dejo nada ¿no? espero que os haya interesado también lo que voy intentando es ir cogiendo cosas diferentes para probar diferentes productos ya sé que con los manteles y con el textil de cama a lo mejor me repito un poco pero bueno el plate hacía ya un año que no probábamos otro plate y luego pues hay cositas que sí que voy probando diferentes como la bandeja esta mesita y tal voy intentando pedir artículos o productos que podamos tener dudas acerca de su calidad y así lo desvelamos lo desvelo yo antes que vosotras y así no os tenéis que gastar el dinero sin antes ver qué tal llega pero bueno pero bueno que lo he dicho que hasta aquí el haul que espero que os haya interesado os recuerdo que tenéis el código de búsqueda que por aquí os lo vuelvo a dejar de nuevo toda la información referente a enlaces referencias códigos todo en la cajita de info del vídeo para acceder a la cajita que a veces me lo decís simplemente minimizáis la pantalla de reproducción de youtube y veréis debajo del título que hay un desplegable le dais a desplegar o a la flechita que hay hacia abajo y se os abre toda la información pero bueno que hasta aquí que no os quiero aburrir más espero que os haya gustado el vídeo que os haya dado ideas o que os sirva si estabais buscando alguno de estos productos y pues lo dicho que hasta aquí que si os ha gustado y lo habéis disfrutado ya sabéis que le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de instagram y de tiktok que por aquí os las dejo y sin más que acabéis de pasar un muy feliz día un besito y hasta la próxima adiós un besito 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 un besito